Mi trovador Me llamaban Francisco Cantaba alegre en las noches de Asís Mas ya no quiero cantar arrolando Ni las proezas del gran Amadís Y descubriendo un camino distinto Sentí en mi alma un vacío total No quiero amores que pasan y mueren Hoy solo canto a mi rey inmortal Yo quiero ser evangelio viviente Al abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Vestia trajes lujosos de seda Luce al cinto un precioso puñal Hoy mis señores son esos leprosos Y mi vestido es de pobre sallal Cambié tesoros por dama pobreza Y mi vestido es de 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 pobreza Y soy feliz como nunca lo he sido Dios es mi gozo y mi felicidad Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le envuelve en amor Divino maestro del cielo me miras Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Divino maestro del cielo me miras Tu ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la luz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Que alegría cuando me dieron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Dos umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Allá suben las tribus Las tribus del Señor Las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Dos umbrales Jerusalén Divino maestro del cielo me miras Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote y santo morir Ser tu sacerdote por siempre, Señor Con amor a tu pueblo, Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Divino maestro del cielo me miras Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Ser tu sacerdote y santo morir Tu sacerdote por siempre, Señor Predicar, enseñar Proclamar tu verdad A tu pueblo, Señor A tu pueblo, Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar Proclamar tu verdad A mi patria, servir con amor A tu pueblo, Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar Predicar, enseñar Proclamar tu verdad A mi patria, servir con amor A tu pueblo, Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Y abrazarme contigo a la cruz Mi trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar arrolando ni las proezas del gran Amadís. Y descubriendo un camino distinto sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan ni mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos Señor. Muy buenas noches hermanos, paz y bien. Nos encontramos en el convento de los descalzos en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en el distrito del RIMAC. Hoy celebramos el bautismo del Señor. Va a celebrar la Santa Eucaristía el reverendo padre Fray Marcos Saravia Orellana. Monición de entrada Queridos hermanos, hoy en la fiesta del bautismo del Señor, damos fin al ciclo de Navidad y damos paso al tiempo ordinario que precede a la cuaresma. Terminamos la Navidad con la escena que da inicio a la misión pública de Jesús, su bautismo en el Jordán, donde recibe la confirmación oficial de su mesianismo. Del niño recién nacido, pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a comenzar su misión. Esta es una celebración muy especial. Recibimos a nuestro celebrante con el canto de entrada. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies juntos sombrales. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies juntos. Están pisando nuestros pies juntos sombrales, pero salen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y con ello estamos terminando el tiempo de Navidad. Y entraremos próximamente al tiempo ordinario. En esta Santa Misa, oramos por la salud de Marita de Negri La Torre y de Antonio Hurtado Rojas. Y también ponemos en el altar las intenciones de tantas personas que también piden y necesitan oraciones. Y sobre todo ese sentido de cultivar la presencia de Dios en el corazón. Y más aún en estos tiempos que desafían nuestra fe, desafían nuestra paz interior. Que el Señor nos dé su fortaleza, nos dé todo aquello que necesitamos para vivir nuestra fe hoy, en este tiempo y vivirla con convicción, con ánimo. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Pedimos perdón al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Bendecimos tu amor, bendecimos tu amor. Te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas Paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Señor, hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo Atiende, atiende a nuestras súbricas Tú que estás a la derecha, a la derecha del Padre Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas Paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán Al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo Perseverar siempre en tu benevolencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Todos los que tengan sed, vengan a beber agua También los que no tienen dinero Vengan, compren trigo Coman gratuitamente y beban vino y leche sin pagar nada ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta? ¿Y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien Saborearán platos sustanciosos Inclinen el oído Vengan a mí Escúchenme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza eterna La promesa que aseguré a David A él lo hice mi testigo para los pueblos Jefe y soberano de naciones Tú llamarás a un pueblo desconocido Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti Por amor del Señor tu Dios Por el Santo de Israel que te honra Busquen al Señor mientras se deja encontrar Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el criminal sus planes Que regrese al Señor Y él tendrá piedad A nuestro Dios Que es rico en perdón Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Ni sus caminos mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo está por encima de la tierra Mis caminos están por encima de los de ustedes Mis pensamientos de sus pensamientos Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador Y pan al que come Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad Y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos a la lectura Diciendo después de cada fragmento Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación El Señor es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es excelso Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Toquen para el Señor Que hizo proezas Anuncienlas a toda la tierra Griten jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Y todo el que ama a Dios Que da el ser Debe amar también a todo el que ha nacido de él En esto conocemos que amamos A los hijos de Dios Si amamos a Dios Y cumplimos sus mandamientos Y sus mandamientos No son una carga Pues todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo Y nuestra fe Es la que nos ha dado la victoria Sobre el mundo ¿Quién es el que vence al mundo? No es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Es el que vino con agua y con sangre Jesucristo No solo con agua Sino con agua y con sangre Y el Espíritu es quien da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los testigos El Espíritu El agua y la sangre Y los tres están de acuerdo Si damos fe al testimonio de los hombres Con mayor razón tenemos que aceptar El testimonio de Dios Y Dios ha dado testimonio de su Hijo Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Divino Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Divino El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Proclamaba Juan Después de mí Viene el que puede más que yo Y yo no merezco agacharme Para desatarle las sandalias Yo los he bautizado con agua Pero él los bautizará con Espíritu Santo Por entonces llegó Jesús Desde Nazaret de Galilea A que Juan lo bautizara en el Jordán Apenas salió del agua Vio rasgarse el cielo Y al Espíritu bajar hacia él Como una paloma Se oyó una voz del cielo Tú eres mi Hijo Mi predilecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En el Señor Jesús Como decíamos al inicio de esta celebración Estamos celebrando la fiesta Del bautismo del Señor Y con ella estamos terminando El tiempo litúrgico de Navidad Hasta hoy incluso Hemos podido decirnos Feliz Navidad Aunque la costumbre o tradición Hace que solamente nos saludemos así El día 24 o 25 Del 26 en adelante Como que ya está la idea De que ya pasó la Navidad Pero en verdad no es así Todo este tiempo hemos celebrado La Navidad La venida de nuestro Señor Jesús Bien, hoy celebramos entonces Dentro de este marco todavía Del acontecimiento De cómo Jesús irrumpe en la historia Celebramos el bautismo Que decimos de entrada No es un bautismo De purificación Como el que necesitamos nosotros Sino un bautismo De solidaridad Así se suele decir Que es el bautismo de Jesús En cuanto que comparte también Nuestra necesidad De en todo caso Acercarnos A Estar cerca Acercarnos a los demás Acercarnos A lo que viene a ser Ese recibir de Dios Su espíritu Sus dones En este caso En este caso Jesús A reafirmar La misión Que va a realizar Y que le ha traído A este mundo Pero antes De Continuar O ya dentro De este comentario De esta hominía Es Es Interesante Notar A través de la historia Como ya en el tiempo De Jesús La Religión No era Algo que Propiamente Indujera A las personas A una vida mejor Que las motivara Que las animara A A vivir Según El espíritu De Dios La religión Más bien Se vivía Por el aspecto Externo Es así Que Se frecuentaban Pues Sean las Peregrinaciones Diversas Devociones Ritos De Purificación En el sentido Más bien Supersticioso Y Una serie De Ritos De Cultos Que Venía a hacer Eso La vivencia Religiosa Entonces Aquel que Practicaba Este conjunto De Ritos De Cultos Etcétera Como que ya Estaba Cumpliendo Con Dios Estaba Cumpliendo Con su Fe Pero No No había Ese Sentido De Vivir La fe Desde Dentro Porque Se entiende A partir De las Palabras Mismas De Juan Bautista Cuando decía Conviértanse Crean En el Evangelio Cambien De Vida Significaba Entonces Que No Obstante Esas Prácticas Religiosas En la Práctica Diaria En ese Vivir Diario Entre La Gente Entre Las Familias Las Comunidades Pues Había Esa Serie De De Conflictos De Problemas De Odios Rencores Venganzas Violencias Mentiras Etcétera Entonces Pues Hay un Contexto Muy Claro En donde La Religión No No Entra En la Vida Interior De Las Personas No Las Cuestiona La Religión No Es Algo Que Este Allí En el Corazón En el Alma La Religión Mayormente Está En el Exterior En las Costumbres En En lo Externo Y Aquí Podemos Nosotros También Ya Hacer Como Un Paralelo Podemos Ponernos A pensar Y También Preguntarnos La Fe Hoy Nosotros Como La Vivimos La Religión Para Nosotros Que Cosa Es Al Fin Y Al Cabo Es Solamente También Como Antiguamente Cumplir Con Los Ritos Con Ir A Alguna Peregrinación Llevar Algún Distintivo Religioso Hacer Alguna Práctica Alguna Devoción Lo Cual No No Que Este Mal Por Si Acaso Está Muy Bien Pero Es Que No Basta No Basta La Religión Incluye Todo Este Conjunto También De Cultos De Ritos Son Parte Pero No Es Que Sea Eso Lo Esencial Lo Más Importante Lo Es En Cuanto Más Bien Está Conectado Íntimamente Con lo Que Juan Bautista Y El Mismo Jesús Vinieron A Decirnos Conviértanse Y Crean En El Evangelio Entonces Nuevamente La Pregunta Mi Fe Por Donde Va Más Por Donde Se Inclina Por Estos Ritos O Mi Religión Busco Vivirla Desde La Misma Palabra De Dios Que Esa Palabra Que Nosotros Tenemos Aquí Que Escuchamos Y Que Es Una Palabra Viva Verdadera Entre Realmente En Nuestras Vidas Nos Cuestione Y También Esa Palabra Nos Forme Como Personas Como Cristianos Por Ejemplo Si La Palabra Me Dice Que Es La Palabra De Cristo Aprendan De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Entonces La Religión Auténtica Va Por Allí Por Ese Ser Mansos Es 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 Pacíficos Personas Que Que Trabajan Por Construir La Paz Cada Día Y Además Humildes De Corazón Soy Soberbio O Busco Cultivar La Humildad La Sencillez La Simplicidad Como También Nos Lo Enseñó San Francisco De Asís El Hombre Sencillo El Hombre Simple El Hombre Espontáneo Transparente Entonces Por Donde Va La Vivencia De Mi Religión Es La Palabra De Jesús Que Me Dice Por Que Se Angustian Por El Mañana Que Si Que Comeremos Que Beberemos Miren Dice No A Las Aves Del Cielo Las Bestias Del Campo Las Aves No Siembran Ni Cosechan Y No Les Falta La Comida Y Ustedes Por Que Se Preocupan De Eso Ya Lo Sabe El Señor Nos Dice Atención Tampoco Nos Está Diciendo No No Hagan Nada Que Solito Les Va Caer Pues Ahí Sus Cajitas De Comida ¿No? Lo Que Está Diciendo Es Busquen En vez De Preocuparse No Demasiado Por El Futuro Por El Mañana Busquen Primero El Reino De Dios Y Su Justicia Eso Es Lo Prioritario Para Un Cristiano El El Culto Los Ritos Todo Está Muy Bien Pero Lo Prioritario Es Eso Buscar El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo ello El Reino Es Dios Mismo Cuando Le Preguntaron Tú Eres Rey Si Lo Soy Pero Mi Reino No Es De Este Mundo Mi Reino Es Un Reino De Paz De Justicia De Amor De Bondad De Perdón De Misericordia Etc Entonces Es Ese Reino El Que Tenemos Que Buscar Cada Día Y Ese Reino Si Puede Estar En Nuestro Interior Ese Sentido De La Paz De La Justicia El Reino De La Verdad Del Amor El Reino Del Perdón Eso Es Lo Que Nos Están Recordando También Hoy Día El Mismo Juan Bautista Y El Mismo Jesús Y También Esa Esa Voz Que Luego Del Bautismo De Jesús Se Oye Diciendo Tú eres Mi Hijo Amado Mi Predilecto En Otros Pasajes Se Dice Este Es Mi Hijo Escúchenlo Entonces Allí 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 Está La Clave De Nuestra Vida Cristiana Escuchar A Dios Porque Hoy Nos Hablan Muchas Voces Muchas Voces Que Nos Ofrecen Tantas Cosas Incluso La Felicidad Como En Los Días De Navidad Del Comercio Los Negocios Nos Ofrecen La Felicidad A lo Mejor Con Regalos Etc Bueno Un detalle Siempre Está Bonito Como No Pero La Felicidad Felicidad Para Dios Es Algo Más Para Dios La Felicidad Es La Alegría Es Y Está En Las Bienaventuranzas Es Buscar Esa Felicidad Esa Alegría En La Sencillez En El Ser Constructores De Paz En Ser Humildes En Ser Misericordiosos Como El Señor Entonces Dar Atención A Esa Voz Este Es Mi Hijo Amado Mi Predilecto Escúchenlo Bien Queridos Hermanos Decíamos Hay tantas voces Que nos hablan Hoy día Tantas cosas Que se nos ofrecen Pero Ante todo Nosotros Estamos llamados A escuchar La voz De Dios Esa voz Que nos Invita Siempre A una Vida Nueva Que no es fácil Pero si Es posible Lo que para el hombre Es imposible Para Dios No Y es Hoy Más Que nunca En este Contexto De Pandemia De De Violencias De Confusión De Caos En Que Necesitamos Nosotros Hacer Caso Más A La Voz De Dios Le Damos Gracias Al Señor Por Todo Y Continuamos La Celebración Diciendo La Oración Del Credo Creo en Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de La Tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Donde Entra Los Muertos Subió A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Creo En Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Elevamos Nuestras Peticiones Como Hijos De Dios Por El Bautismo Dirijámonos Al Padre En Nombre De Su Hijo Predilecto Para Que Toda La Iglesia Sienta La Fuerza De La Fe Recibida En El Bautismo Y En Los Sacramentos Y Sea Valiente Para Proclamarla Por Toda La Tierra Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Para Que El Papa Obispos Y Todos Los Demás Ministros Sagrados Prediquen Con Fidelidad La Palabra De Dios Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Para Que Todos Los Bautizados Sepan Cumplir Con Los Deberes Inherentes A Su Vocación Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Para Que Los Pobres Y Enfermos Descubran En Jesucristo La Luz Que Sostenga Y Oriente Sus Vidas Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Para Que Todos Nosotros Pueblo De Dios Por La Fe Y El Bautismo Vivamos Como Corresponde A Una Vida Cristiana Siguiendo Y Practicando La Palabra De Cristo Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Y Pidamos También Por La Salud De Marita De Negri La Torre Y Antonio Hurtado Rojas Por Ellos Y También Por Sus Seres Queridos Les Conceda Sus Bendiciones En La Salud Del Cuerpo Y Del Alma Y Les De Todo Aquello Que Necesitan Roguemos Al Señor Te Lo Pedimos Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Ti Padre De Bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Este Pan Divino Señor Se Transportará Bendito seas Señor Dios En Universo Por Este Pan De La Tierra Y El Trabajo Del Hombre Te Recibimos De Tu Generosidad Y Ahora Te Presentamos Él Será Para Nosotros Pan De Vida Bendito Se Por Siempre Señor Bendito seas Por Siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por Este Vino Por Todo De La Vida Y El Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Con De Vos Y Ahora Te Presentamos Él Será Para Nosotros De Vida De Salva Señor Bendito seas Por Siempre Señor Oremos Hermanos Para Que Este Sacrificio Nuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Recibe Señor Los Dones En Este Día En Que Manifestaste A Tu Hijo Predilecto Y Haz Que Esta Ofrenda De Tu Pueblo Se Convierta En El Sacrificio De Aquel Que Quiso Borrar Los Pecados Del Mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Estableciste Un Nuevo Bautismo Con Señales Admirables En El Jordán Para Que Mediante La Voz Venida Del Cielo Se Creyera Que Tu Verbo Habitaba Entre Los Hombres Y Por El Espíritu Que Descendió En Forma De Paloma Fue Ese Reconocido Cristo Tu Siervo Ungido Con Óleo De Alegría Y Enviado Evangelizar A Los Pobres Por Eso Con Las Lourdes Del Cielo Te Aclamamos Continuamente En La Tierra Alabando Tu Gloria Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Alegre Es Cielo Y Tierra En Cristo Dios Salvador Alegre Es Cielo y Tierra En Cristo Dios Salvador Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es El Señor Santo 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 El Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por Por eso Por eso te pedimos Que santifiques Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El El Cual Cuando Iba a ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A su Discípulo Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Su Discípulo Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuántos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Aquí En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido A La Muerte Y Nos Ha Hecho Partícipes De Su Vida Inmortal Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Carlos Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Tus Siervos San Francisco De Asís Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Merezcamos Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Esperanza Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Mas Líbranos Del Mal Líbranos Señor De Todos Los Males Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Adversidad Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tu Tuy Tuy Es Tu Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles Mi Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Mires Nuestros Pecados Mira Más Bien La Fe Y La Necesidad De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú que en vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente un saludo de paz La paz sea con ustedes Queridos hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes en sus hogares Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros se entienda Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, hermanas, hemos llegado al momento de la comunión Ustedes desde sus hogares pueden hacer la comunión espiritual Es decir, desea recibir a nuestro Señor Jesús en el alma, en el corazón Entonamos un canto de comunión El Señor nos da su amor como nadie nos lo vio Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor Pan de Dios, el pan comemos ya mi sal Es mi cuerpo, toma de piedad Es mi sangre, toma de bebedad Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo vio Como todos sus amigos trabajaba en Nazaret Un carpintero se alegró trabajando en su taller Con sus manos, Cristo obrero trabajó Es mi cuerpo, toma de piedad Es mi cuerpo, toma de piedad Es mi sangre, toma de piedad Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo vio Tu amor era tan grande que murió en una cruz Su amor era tan fuerte que de la muerte De la tumba sale libre y vencedor Es mi cuerpo, toma de piedad Es mi sangre, toma de piedad Es mi sangre, toma de piedad Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Este es de quien decía Juan Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Oremos Señor, alimentados con estos dones sagrados Imploramos de tu bondad Que escuchando fielmente a tu Unigénito De verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre ustedes Amén Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Queridos hermanos Muchas gracias a todas las personas que han seguido la Santa Eucaristía A través de nuestras diferentes plataformas digitales Les recordamos a todos los hermanos Que nos pueden seguir en nuestra página web SanFranciscoSolano.com.pe Y en las diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook Colocando la palabra en Google OFM Perú Solano O en las diferentes plataformas que hemos mencionado Solamente colocando, repetimos OFM Perú Solano Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegar es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Padre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegar es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Lo que hay en mi corazón Gracias hermanos Buen inicio de semana Paz y bien Llevas en tus manos un rabel y una cruz Para hablar de Jesús a nuestros hermanos Francisco Solano con tu dulce voz Hacia nuestro Dios nos fuiste acercando Cumpliste con fe sincera esa misión de llevar amor A esas nuevas tierras sudamericanas Y no te importó sufrir por el largo viaje hasta Tucumán Y luego hasta Lima, ciudad virreinal San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor Hoy vive tu ejemplo Voy curando heridas No importa si me lastima la caminata Yo andando, yo andando estoy porque en el camino Yo contigo voy San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor América te canta, milagroso servidor 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 Gracias por ver el video.